Con su permiso, secretario Adán Augusto, secretarios, secretarios, Carlos Torres, muy buenos días tengan todos ustedes. También, desde luego, nos sumamos todos y todas a los buenos deseos porque nuestro señor presidente se alivie pronto. Aprovecho circunstancialmente para comentar ayer que recibí la llamada de él en horas de la noche, noté o el sesgo médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, pero lo menciono precisamente porque esto ilustra una de las cosas que quiero comunicar. La variante Omicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común, es una enfermedad que predomina, en la que predomina la afección respiratoria alta. Pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. Ahora, cuando estos se suman la vacunación, también ya se ha descrito que hay patrones de comportamiento de la enfermedad COVID diferentes y las personas vacunadas con el esquema primario y con mayor razón, quien ya tiene el refuerzo, tiene aún menor probabilidad de tener daño pulmonar. Y la enfermedad cursa más breve que el COVID causado por las variantes previas, incluida Delta, y la recuperación ocurre en pocos días. Esto es muy importante tenerlo en mente. La desafortunada contagio del presidente nos ilustra en este caso exactamente lo que ocurre con la variante Omicron. Vamos a verlo en números, si son tan amables de presentar. Bueno, retomo algo que comentamos en su momento cuando hablamos de la tercera ola y les pido, sean tan amables, de prestar atención a la diferencia de esta curva epidémica con las siguientes dos. Esta curva epidémica, que conocen ustedes muy bien, es de la ocurrencia de nuevos casos. Casos en general, desde la persona que sólo tenía dolor de cabeza, la persona que tenía un poco de ronquera, la persona que tenía alguna afección también más importante. Todas están sumadas aquí. Y vean ustedes cómo, tal como hemos venido anunciando, en su momento presentaríamos este incremento de casos. Notoriamente rápido, como ha ocurrido en Europa, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, como eventualmente ocurrirá en todo el mundo. Este cambio drástico de la tendencia, veníamos ya de bajada y súbitamente empieza un ascenso rápido de casos con multiplicación muy acelerada. Es exactamente lo que ha paseado en otros países. Pero insisto, estos son casos en general. Ahora, ¿cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital? Muy afortunadamente, una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante Delta y las previas. Para ilustrarlo, vemos las siguientes dos. Esta, como saben ustedes, porque la presentamos periódicamente, es la curva de hospitalizaciones. Noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola, que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda olas. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande, porque la vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen, en el segmento que está del lado derecho, donde hay una flecha verde. Ese es el estado actual de la hospitalización COVID. Y tenemos aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve, con ronquera, con… algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Veamos ahora la tercera imagen y es igual, la representación de cómo van ocurriendo en este caso las defunciones en el tiempo. Y vean ustedes también cómo la primera y sobre todo la segunda ola fueron muy grandes comparadas con la tercera ola. Las defunciones redujeron cuando la población estaba vacunada en una proporción alta. Pero veamos ahora el punto final en el lado derecho de esa línea, de esa curva, las defunciones no han aumentado. Aún cuando estamos conscientes que las defunciones tienen un desfase y se presentan de 14 a 21 días después de cuando empiezan a aumentar los casos, eventualmente van a subir, posiblemente un poco, pero muy poco comparado con lo que hubiera ocurrido en ausencia de vacunación o con otras variantes. Con Omicron esto no está ocurriendo. Y lo vemos en los demás países y pensamos que en México estamos viendo el mismo patrón de comportamiento de la enfermedad. Entonces, nuevamente deseamos una pronta recuperación al presidente y usted de manera muy respetuosa la situación por la que él está pasando para ilustrar lo que puede estar pasando con Omicron y va a pasar con Omicron. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner la siguiente, vamos a seguir hablando de vacunación. La prevención de Omicron es igual que la prevención de todas las demás variantes y lo más importante es vacunarse. Es el efecto más importante que se tiene de reducción de riesgo de enfermedad grave. Vamos a ir pasando los números. Como ven ustedes, esta es la distribución de vacunas. Ayer tuvimos arriba de 263 mil dosis, en otros días estamos poniendo por arriba de 600 mil y al final de esta presentación comentaré cómo ahora vamos a entrar en números mayores, porque vamos a abrir de manera masiva para 40 años en adelante, junto con todo lo demás que estamos haciendo de vacunar a embarazadas, de vacunar a niñas, niños, adolescentes desde los 12 años cuando se tiene comorbilidad, de 15 años cuando no se tiene y también a el personal educativo. La siguiente, en forma acumulativa tenemos ya 152.3 millones de dosis que han sido utilizadas en México desde que empezó el programa, en diciembre de 2020. La siguiente, esto corresponde a 82.5 prácticamente millones de personas y noten ustedes cómo vamos avanzando en los esquemas completos. 91% ya tienen esquema completo, 9% todavía están en el periodo donde médicamente está indicado esperar para la siguiente dosis del esquema final. La siguiente, la cobertura nacional es de 88% en forma estimada, tenemos todavía tres entidades federativas por abajo del 80%, seguramente en las próximas pocos días, conforme vayan fluyendo los datos, sabremos que también esas entidades federativas han ido logrando su meta de vacunar a las poblaciones rurales dispersas, que nunca las vamos a dejar fuera, nunca las vamos a dejar atrás. La siguiente. Esta es también una actualización que no habíamos presentado con ustedes, de cómo han avanzado los refuerzos. Abrimos los refuerzos ya hace varias semanas y tenemos 51%, la mitad de las personas adultas mayores ya tienen tres dosis de vacuna, tienen el esquema reforzado. Y en el personal de salud, 32%, hacemos un llamado a nuestros colegas del sector salud a que acudan ya por su refuerzo. Recuerden que lo abrimos de manera generalizada para el personal de salud. Si por edad ya les toca vacunarse, pues con más rayos razón. Si no les toca, vacúnense por ser personal de salud. Esta es una prevención importante no sólo para el personal, sino para los pacientes. No queremos que en los hospitales, el propio personal de salud sea quien enferma y no pueda atender a los pacientes. Otros grupos que queremos enfatizar son las embarazadas. El embarazo es una condición transitoria, temporal, de mayor riesgo de complicaciones, de cualquier enfermedad infecciosa de origen viral, causada por virus. Eso incluye al COVID. Por favor, mujeres embarazadas, por favor, familiares de mujeres embarazadas, insístales en que se vacunen. La vacuna es segura y, desde luego, es efectiva también en embarazadas. Y vemos el grupo de niñas, niños, adolescentes de 14 a 17 años, donde tenemos 56% ya de cobertura. Es importante que se vacunen. En esta edad, como lo hemos mostrado, a partir de los 15 años, es donde cambia, importantemente, la probabilidad de tener enfermedad COVID de importancia comparado con los menores de 15 años. Pero si se tiene comorbilidades, diabetes tipo 1, asma, diversas causas de inmunosupresión y las condiciones de salud que hemos mencionado, entonces, desde los 12 años es muy importante. La siguiente. Se han recibido en el país un poco más de 201 millones de dosis de estas vacunas. El sábado pasado recibimos un embarque de 2.7 millones de dosis de Moderna que usaremos principalmente en el personal educativo, que es un número semejante de personas que estarán ya recibiendo su refuerzo. La siguiente. Algunos mensajes ya para finalizar. Ayer los mencionaba el propio presidente, utilizando un material de comunicación que la jefa de gobierno de la Ciudad de México puso a disposición. Y Pedro Miguel, nuestro amigo, nos hizo favor de sintetizarlo. En este momento, en México, está ocurriendo algo parecido a lo que ha ocurrido en este momento ya en Estados Unidos, que es las personas quieren tener una prueba COVID. Esto puede representar un problema para el mundo entero, porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada. Insisto, no en México, en el mundo entero. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID. Lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID. Pero además le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, disponía, se llama médicamente, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria. En el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias. Yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común la semana pasada y por eso no vine. Pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, hay que vigilar nuestro estado de salud y elementos clave para vigilarlo incluye el estar pendiente de nuestra capacidad de respirar. Monitorear la oxigenación con un oxígeno de pulso es muy importante, lo mencionamos durante varias veces en las conferencias. Si la oxigenación baja, entonces sí podría ser una condición de mayor riesgo. Si la persona tiene una enfermedad crónica o edad muy avanzada, también tiene una mayor probabilidad de complicarse, a diferencia de las personas jóvenes sin enfermedades crónicas. Entonces, hay que seleccionar muy cuidadosamente la atención de quienes necesitan de manera imprescindible respecto a todos los demás que tenemos un bajo riesgo de complicarnos. Hay que vigilar los síntomas, a eso me refiero con las medidas de, con los signos de alerta y las medidas básicas de prevención. La siguiente, por favor. Enfatizamos, todas las variantes son SARS-CoV-2. Es un virus que se transmite por gotas, gotículas, aerosoles, respiratorios, cuando hay demasiada cercanía entre personas y las personas hablan, tosen, cantan, gritan, etcétera. La precaución, las prevenciones, las medidas de prevención son las mismas desde el inicio de la epidemia. De hecho, son las mismas que para la influenza, son las mismas que para cualquier enfermedad respiratoria. Terminemos con ellas, vamos a ver cuáles son. Lavarse las manos frecuentemente, eso ayuda a que no haya una transmisión por contacto. Pachú, le doy la mano a alguien, le transmito a la mano y esa mano luego va a la boca de la persona. Por lo tanto, también hay que tener el uso de cubrebocas, sobre todo en espacios públicos cerrados, cuando hay alguien que se conoce que ha estado infectado con mayor razón, el estornudo de etiqueta o la tos de etiqueta en el ángulo del brazo para evitar propagar, no al aire. También hay que vacunarse, lo más importante es vacunarse, insistimos, vacunarse. Y evitar aglomeraciones y serenarnos, es muy importante no caer en pánico. El ver una cantidad de casos importante o que en el sitio de trabajo o entre amigos, familiares, de repente haya muchos contagiados, nos puede causar, y es totalmente legítimo, ansiedad, miedo, angustia. Pero si se tiene claridad de la información podemos ver lo que está pasando y lo que va a pasar. Y es una enfermedad que causa menor probabilidad de complicaciones. Y lo último es una noticia importante, la vacunación necesitamos ponerla rápido en todas las personas que son candidatas a vacunarse y ponerla de manera ordenada para que no se vacune alguien de bajo riesgo en vez de alguien de alto riesgo. Entonces, estamos vacunando ya, abrimos el preregistro, lo saben ustedes desde la semana pasada, desde 40 años en adelante. Y muy próximamente estaremos ya poniendo en los puestos de vacunación, en macro puestos, en puestos grandes, en puestos medianos, también la vacunación disponible de 40 años en adelante para el esquema que le corresponda a cada quien, según su edad, según su condición de salud previa. Mantengamos la calma, atendamos a ocuparnos de lo que hay como sociedad. Y no hagamos caso a rumores. Y un último llamado, con todo respeto y aprecio para la prensa nacional, ayudemos a la sociedad a que se ayude a sí misma, ayudémonos todos. No propaguemos rumores, no generemos pánico, tengamos calma. Muchas gracias.